Hola, soy Mateo y hoy vamos a recorrer una hermosa comuna de nuestro país. ¡Calle Larga! La comuna de Calle Larga pertenece a la región de Valparaíso y se encuentra en el Valle de la Concagua. ¡Ay, tengo tantas ganas de conocer esta comuna! ¿Vamos? En primer lugar, quiero mostrarles la casa en que nació el presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda. Se trata de una casa construida a mediados del siglo XIX. Antes de estudiar y convertirse en profesor de castellano, Pedro Aguirre Cerda vivió en esta casa toda su infancia. Fue declarada Monumento Histórico en el año 1972. Esta casa es la parte más importante del Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda y funciona actualmente como museo. En el museo se muestra parte de la vida y obra de Pedro Aguirre Cerda. Hay escritos, fotografías y objetos del presidente. También se cuenta la historia de Calle Larga. Lo que más me gusta es la frase que él dijo, Gobernar es educar, que fue su principal legado. Y ahora les tengo preparada una sorpresa. Estamos en el Cerro Patahual y vamos a ver petroglifos. ¿Qué? Los petroglifos son un tipo de arte que consiste en el tallado de una roca. Los petroglifos del Cerro Patahual nos muestran cómo veía al mundo la cultura concagua. La agrupación indígena Futarrepu enseña a los niños sobre su cultura y estos petroglifos. Estamos con Carlos de la Municipalidad de Calle Larga, que nos hablará sobre los petroglifos. Mira, los petroglifos son arte rupestre, es decir, arte que se hace sobre las rocas. Específicamente esta figura corresponde a la cultura concagua, que fue una cultura que estuvo en esta zona y un poquito cerca de Santiago entre los años 900 y 1500. Y como podemos ver acá, ellos, como una forma de comunicarse, hacían estas formas acá en la roca. Qué interesante. Carlos, ¿y en este cerro está solamente este petroglifo o hay más? La verdad que hay muchísimos más. Otros que están a la vuelta del cerro que están acá y otros que también están en otros cerros de acá de la zona, con distintas formas y también significados. Es importante destacar de que esta, la cultura concagua, se relacionó también con otras culturas, como la de Aguita, el pueblo también Inca, las cuales tuvieron con presencia especial acá en la zona central de Chile. Y también eso implica de que estas figuras no están solamente acá en este cerro, sino que también en otros del Valle de la Concagua. ¿Todavía queda gente de esta cultura concagua? Reconocidas como cultura concagua no, ya que estuvieron hasta los años 1500 aproximadamente acá en la zona. Sin embargo, sí hay descendientes que hoy día se reconocen parte de pueblos originarios, como parte del pueblo picunches. Y que hoy día en esta zona se organizan para preservar y difundir toda esta arte que hicieron los pueblos precolombinos aquí en el Valle de la Concagua. Muchas gracias, Carlos. Yo nunca había visto un petroglifo. A ti, Mateo, es importante que esto lo cuidemos, porque es responsabilidad de todas y todos cuidar la cultura y preservarla. Ya es de noche y llegamos al último lugar del recorrido. Estamos en el Observatorio Pocuro, que queda en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerva. Hace pocos años se produce la donación del Telescopio Bojún al Observatorio Pocuro. Este telescopio es el más grande que está en la región de Valparaíso y el más potente para la observación directa que hay en el país. Por eso Calle Larga se ha convertido en una comuna importante para la astronomía del país. Yo vine preparado para quedarme esta tarde mirando los planetas y las estrellas. ¿Habían pensado que hay tantas? ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!